Estamos de regreso y aquí con nosotros algunos de los integrantes del Comité Organizador del Congreso México es Nuestro, que se celebrará próximamente aquí en León, Luz Adriana Acuña, Fernanda Barbosa, Ricardo Osorio, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo van? Bueno, ya habían estado con nosotros, una iniciativa importante, un congreso surgido en el TEC de Monterrey, que ya incorpora ahora muchas otras instituciones y que pretende ser un acontecimiento nacional. Así es. ¿Quién me platica cómo van? Ven a ver. ¿Yo? Bueno, hola, soy Fernanda Barbosa, mucho gusto. Pues muy padre, un congreso complicado, pero estamos muy emocionados porque estén aquí en el congreso. Una logística muy emocionante. ¿Recuerdan las fechas? Un contenido 28 y 29 de agosto. O sea, ya estamos a punto. Sí, ya. ¿Cómo va la inscripción? Contrarreloj. A ver, pero ya tienen mucha gente interesada. Sí, ya tenemos. Han hecho mucha labor en redes, mucha labor en las redes universitarias también. ¿Qué tal la respuesta? Llevamos aproximadamente entre 500, 30 y 600 boletos. Esto es hablando de las ventas. Claro que hay capacidad para más, con todo gusto están invitados. Hay gente que les ha avisado y que les dice, ahí llegamos y recébranos. Sí, 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 hay gente que nos ha avisado, por ejemplo, Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, muy posiblemente a la Universidad de Colima, Campus Guadalajara, Campus San Luis, Campus Aguascalientes. Muy bien. Ahora vamos a recordar un poco a nuestro auditorio de qué se trata México es Nuestro. Bueno, pues México es Nuestro es un congreso que invita a todos los jóvenes mexicanos a que tomen conciencia de la realidad sociopolítica que está pasando en el país. Tenemos en mente que las condiciones actuales no son tan favorables para nuestra sociedad y que somos justamente esta generación la próxima que pueda realizar un cambio en México. Entonces, este congreso invita a todos los jóvenes a que participen, se informen y que conozcan para finalmente transformar nuestro país. Surgió de preguntas que empezaron a aparecer en sus propias materias y en sus clases, ¿no? Así es, y entre nosotros. La verdad es que surgió después de las reformas del 2013, que nos preguntábamos, ¿le entiendes? Pues la bajé la ley, no. Pero el profesor dice, mi papá dice, las noticias dicen, entonces fue cuando dijimos, momento, vamos a ver de qué manera podemos estar mejor informados y hacer que nuestra voz se escuche y no quedarnos con lo que las noticias dicen o con lo que nuestros papás dicen, porque esta parte de formación de criterio auténtico creemos que es de las más importantes. O sea, primero entender y luego opinar, una opinión conocedora de las cosas. Y bueno, ¿cómo va el programa? La última vez que platicamos, todavía les faltaba por confirmar a algunos conferencistas, ya está todo amarrado. Sí, ya. ¿Quiénes van a ser los oradores, los speakers del foro, del congreso? Está Alejandro Poiré, exsecretario de Gobernación y director del CISEN, exsecretario de Felipe Calderón, así es. Leo Zuckerman, periodista muy reconocido y también universitario, también académico, ¿no? Así es. Pablo Marín, un exatec, amigo nuestro también. Está también tres panelistas jóvenes, Federico Arellano, Dali Ángel y Amorimax, que tienen reconocimiento nacional, que han estado en la ONU y que están haciendo muchas cosas por nuestro país actualmente, es para decirles, eres joven y no porque eres joven no puedes hacer nada. Sí, está otro conferencista que es Grupo RE, que es para ya empoderar a los jóvenes a que se animen a transformar el país, que ya conocieron, ya se informaron, ya están sintiendo estas ganas de hacer algo y pues hay que hacerlo. ¿Traían en cartera, me acuerdo, a Denise Dresser? Sí. ¿Se pudo o no se pudo? No, no, encima no recuerdo desde ya hace tiempo, lo que pasa es que el evento tiene un cronograma de emociones y tiene objetivos determinados por cada parte. Entonces, vaya, en esta parte venía a Denise Dresser en la formación de Criterio Auténtico y nuestros objetivos siempre han sido muy claros, entonces nos hemos concentrado mejor en quién se integra mejor a ellos, al revés. No por los nombres. No por los nombres, sino por las personas. Un poco será Leo Zuckerman quien hará ahora este papel. Exacto. ¿El calendario dónde se puede consultar en internet? Mira, está en la página web, en mexicoesnuestro.com, si no en Facebook, también hay un Facebook, mexicoesnuestro.com, punto com en Facebook, hay un Twitter y tenemos Instagram también. Muy bien. ¿Qué esperan que resulte después de estas dos jornadas de reflexión? O sea, ¿cómo traducirlo en algo permanente? Pues que no quede nada más, el Congreso puede resultar padrísimo, pero luego qué. Sí, claro. Bueno, este es el reto más grande que tenemos nosotros como organizadores de este Congreso, porque finalmente el impacto no es tan fácil de medir o cuantificar. Entonces, lo que queremos es que todos los asistentes conozcan lo que es México, conozcan la realidad y la vayan a transformar. Por eso también tenemos la Feria de Asociaciones. Que impacten cada una de sus actividades, de su propio desarrollo. Desde su propio actuar. Pero también, o sea, fuera del Congreso queremos que este tipo de eventos se vea que se están empezando a hacer tanto en León como en Guanajuato y en México. O sea, México en este momento vive un momento, sí, un instante en el cual la sociedad está empezando a despertar y se están empezando a organizar y la sociedad civil está empezando a tener mayor participación, como lo veíamos ahorita con el Observatorio Ciudadano Estatal. Entonces, lo que también queremos con este evento es que otros jóvenes se vean que se están organizando conferencias de este tipo para invitar a los jóvenes a participar. Que el ejemplo se multiplique. Y queremos que el efecto se multiplique en toda la nación. Si alguien se interesara en asistir a una conferencia en particular, ¿podría hacerlo o tiene que comprar el paquete completo? ¿Cómo está la cosa? No, el paquete va completo porque la experiencia va completa. No puede ser en parte. Exacto. Si yo quiero ir a Leo Zuckerman, no, tengo que... No, pues ahí te esperamos. No puede ser. No digo no yo, cualquier persona que se interese. Te voy a explicar un poquito por qué. Tenemos tres objetivos específicos y se desarrollan a lo largo de los dos días. El primero es incentivar el amor a la patria a través del sentido de pertenencia. Digo, que suena largo y es un momento intenso. Y ambicioso. Y ambicioso, bueno. Es un momento intenso porque el primer día, bueno, empezamos con Alejandro Puare. Él viene a hacer un análisis del México global desde su perspectiva, cómo él ve económicamente, políticamente, socialmente a nuestro país. Y seguimos con el México extraordinario. Todo, a partir de este momento del México extraordinario que lo expone Pablo Marín, toda la tarde es bondades en México, a través de la danza, a través de la música, a través de las artes escénicas, como lo puede ser el teatro o el cine, a través de fotografía, artes plásticas. Entonces, es un día lleno de sensaciones. Incluso tenemos un papelón gastronómico por el Politécnico. Este, termina este día, que nosotros realmente deseamos y lo hemos organizado para que sea muy emocionante, seguimos con una... Esto es el 28. Este es el 28, viernes 28, y seguimos con una mesa política de historia. Entonces, aquí se sientan tres profesores y hablamos ciertos temas o sucesos históricos terminando finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que son los momentos en los que ubicamos que estamos perdidos. Que en el debate decíamos, ¿por qué yo reacciono diferente a mi papá? ¿Por qué cuando alguien dice matanza, yo me siento muy impactada, pero mi mamá llora? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de percepción? De las generaciones. Exacto, hay una gran diferencia. Entonces, venimos y es justo una mesa, porque tiene que haber diversidad en estos temas, porque la historia normalmente es contada porque la gana, ¿no? Y hay que verla de diferentes ángulos. Claro, bueno, pues eso resulta muy interesante. ¿Eso será el sábado ya? Eso será el sábado, igual que el criterio teórico con Leo Zuckerman. Todavía hay lugares, los costos, si alguien se interesa en León. 700 pesos es el costo. Por estos dos días, participar en todas las conferencias, en la muestra gastronómica. En la muestra gastronómica. Y un concierto de Leónel García. Un concierto de Leónel García. Muy bien, que será el viernes en la noche, me imagino. Así es. Bueno, pues mucho éxito ya está encima este tema. Muchas gracias. Yo creo que les va a ir muy bien y estaremos pendientes de lo que pase. ¿Nos vienen a platicar después los resultados? Claro que sí. Claro que sí, Arnoldo, ya estás invitado al evento, claro. Muchísimas gracias. Ahí te esperamos. A lo mejor a alguna conferencia sí voy. Ok. Muchísimas gracias. A Luz Adriana Acuña, Fernanda Barbosa y Ricardo Osorio. Todos ellos estudiantes del TEC de Monterrey. Así es. Y organizadores del Congreso México de Nuestro, que ya está por celebrarse aquí en León. Vienen jóvenes de todo el país. Y bueno, sobre todo esta cuestión de apropiarnos de nuestra realidad, ¿no? Con conciencia. Sí. Bueno, felicidades. Gracias, gracias. Yo voy a continuar después de la pausa. Gracias. Gracias.